Ya estamos de regreso en Con el Consumidor. Qué bueno que estás tú aquí en sintonía con nosotros. Y si acabas de poner el canal o sea tu televisor, tranquilo. Apenas vamos a comenzar. Lo primero que te vamos a presentar en esta mañana son los precios del mercado de Villa Consuelo. ¿Qué necesitas para hoy? Víveres, legumbres. Vamos a ver si los precios que necesitas te los presentamos a continuación. Pon atención. La cebolla principalmente se está vendiendo a 50 a la libra. Las papas a 30. El ajo está a 1.80 el americano y a 1.50 el criollo. Los ají están entre 40 y 45. La zanahoria está a 20 pesos. Las ullamas a 30 a la libra. Tengo arroz a 27. Por saco lo vendo a 2.550. La habichuela roja tengo a 50. Habichuela blanca a 45. La de rea a 100. La paleta de cerdo a 60. La pierna a 65. La chuleta a 85 la libra. La longaniza a 60. Y la cotilla a 85. El pollo está a 50 pesos la libra. El pescado que yo tengo aquí es el dorado. Este primero que está aquí cuesta a 150 pesos la libra. También tenemos el salmón blanco que cuesta a 125. Tenemos la melduza que se cuesta a 100 pesos la libra. Tenemos la pilapia roja que se cuesta a 125. Y tenemos la pilapia negra que cuesta a 100 pesos. La pechosa a 50 pesos y a 40. Los melones a 40. Los zapotes a 5, a 10. La chinola está a 80 la docena. Los limones a 30 la latica. No sé a ustedes, pero viendo los precios del mercado de Villa Consuelo, a mí se me abrió el apetito por un locrio de longaniza. Yo no sé, pero yo espero que esta semana esto se pueda cumplir. Cuéntenme ustedes también a través de redes sociales si los productos de la canasta, los que necesitan para esta semana, están o no buenos precios en este mercado. Y si quieren, entonces, otros productos que no vieron allí, vamos a conocer cómo están las ofertas para los principales, supermercados del país, para que entonces puedan aprovechar esas ofertas por esta vía. Vamos a iniciar comentándote cómo andan los precios en Carrefour. Allí podrás encontrar el limón persa por libra a 15.95. La beringena morada por libra a 16.95. Un pastelón de beringena. Muy sabroso. La zanahoria fresca por libra la consigues en Carrefour a 16.95. Mientras el ají cubanela verde por libra lo tienen a 24.95. El tomate de ensalada a 24.95 la libra. La yautía blanca a 48.95 también por libra. Allí podrás conseguir el guineo verde por libra a 9.95. La lechuga repollada para tus ensaladas a 20.95 la libra. La habichuela pinta a granel a 38.95 la libra. También en el mismo supermercado encontrarás el arroz super selecto moronta a 19.95 la libra. El salami super especial montefrío por libra a 72.95. El jugo rica de naranja 100% sin azúcar de 59 onzas a 142 pesos con 95. La baguette criolla la unidad a 19.95. El litro de leche parmalat entera a 52 pesos con 95. El pollo entero congelado por libra lo venden a 44.95. Mientras el arroz selecto San Rafael de 10 libras lo podrás conseguir en 204 pesos con 95. El aceite de soya El Gallo de 64 onzas a 139.95. Y la habichuela pinta Don Rodrigo de 800 gramos junto a un maíz dulce de 8 onzas lo tienes allí por 99.95. Finalmente algo que no puede faltar en mi casa el café y el de la marca Santo Domingo de 8 onzas o media libra lo consigues allí a 99.95. Y el chocolate embajador el paquete de 10 tabletas a 64.95. Pasamos a Telus allí encontrarás el recorte de pechuga de pollo por libra a 59.95 pesos. El aguacate la unidad a 26.95. La carne molida super por libra la consigues allí a 89.95. La paleta de cerdo congelada por libra la tienen a 64.95. El pollo fresco a 49.95 la libra. El bistec de bola por libra también a 149.95. El muslo de pollo fresco a 39.95 la libra. El salami checo de 2.4 libras a 114 pesos con 95. Y 30 unidades del cartón de huevos a 114.95. También allí podrás conseguir el queso danés ozúa en caso de que decidas hacer la paella, el pastelón de berenjena que te mencionaba hace unos momentos. Allí podrás conseguir ese queso danés por libra a 149.95. La margarina manicera a 54.95 la libra. La mariscada premium por libra a 84.95. El jamón cocido hinduveca 69.95 la libra. El bacalao noruego a 99.95. Y el arroz selecto a granel por libra a 19.95. Estos son algunos de los precios que podrás conseguir en estos supermercados, algunas ofertas que puedes aprovechar. Nueva vez te invitamos a que nos dejes tus comentarios en redes sociales, arroba con el consumidor. Vamos a una pausa y de inmediato arrancamos con el tema central de hoy. Abuso sexual en menores lo trataremos con la licenciada Heidi Camilo. Quédate en sintonía. ¡Gracias!